¿Lo tenemos en línea, el Tula? Hola, Tula, ¿cómo estás? Luis Almeida te saluda. Hola. ¿Lo tengo? Hola. Hola, 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 no me escucha, el Tula. Hola, Tula. A ver si lo podemos... A ver si lo podemos... No, bueno. Quiero hablar con el Tula porque estaba en la cancha, estuvo cuando fue lo de Fernando Romero y estaba con el bombo. Y quiero preguntarle los años que hace. Fue el primer bombo de Perón, el Tula. Quiero hablar con él. ¿Ahí lo tenemos? Bueno, capaz que por línea se le hace más complicado. Fíjate, manejado tranquilo. Seguimos AM1220, Ecomedios.com, si nos quieren ver en YouTube. Estoy solo hoy como perro malo. Mi co-equiper no pudo venir. Está complicada. ¿Ahora lo tengo? Sí, a ver, ahora sí. Hola, Tula. Hola, querido. ¿Con quién hablo? Luis Almeida de este lado te saluda. ¿Cómo estás? Te mandé mensajitos recién. ¿Todo bien? Ah, y todo bien. Sí, soy medio sordo. Soy viejo y sordo. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Por el bombo? ¿Por el bombo? Por el bombo. El problema es el bombo. Escuchame. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Sabés por qué te mandé mensaje hoy y por qué quiero hablar con vos? Sacamos al aire al principio del programa a Fernando Romero, el que hizo la letra. ¡Ay, positivo! Un grande, un grande. La verdad que yo soy, mirá, yo soy hincha de fútbol, ya todos me conocen, no voy a hacer mi historia porque es larga. ¿Ah, vos sos hincha de fútbol? Sí, toda la vida, pero yo soy de fútbol. Bueno, bueno, bien. Porque yo nací en Rosario, yo soy rosarino hincha central y nací en la hincha de Rosario Central. Claro. Así que ahí nace mi fama y lo que soy, y, viste, siguiendo a Rosario Central y siguiendo por la selección argentina. Siempre con el bombo. Claro, si vos sin el bombo no es esto. Claro, no sos vos. No sos el bombo, no soy yo Tula. Escuchame. Pero es verdad. Si yo no tuviera el bombo, ¿qué diría? No sos Tula, pero escuchame, ¿quién te conoce por el nombre verdadero tuyo? Bueno, yo me llamo Carlos Pascual Tula. Tula es mi apellido. Está bien, pero si te dicen Carlos en la calle, ¿vos te das vuelta? No, no, negativo. Claro. Es el Tula, para todo el mundo es el Tula. Tula, 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 Tula. No es un pseudónimo, es Tula de verdad. Es Tula de verdad. Es mi apellido que me puso mi viejo. ¿Qué va a ser? Mi viejo me puso Tula y yo me llamo Tula. Y es el Tula. El Tula para todos lados. Escuchame, ¿cuánto hace que estás tocando el bombo? Porque me decís que estás sordo por el bombo. ¿Cuánto hace? Y yo, imagínate, empecé a tocar más o menos el bombo más o menos el 55. Claro, claro. Ahí arrancaste la década de Perón. Arranqué en Rosario, en Rosario. Claro. No. Yo arranqué cuando derrocan a Perón. Después del 55. ¿Y cómo te vinculan con Perón, entonces? Bueno, porque yo... A mí yo no estoy... Mira, yo te voy a contar. Mi currículo. Vos vas a un lado... Sí. ...a trabajar y ¿qué te piden? Currículo. Exacto. ¿No? Exacto. Currículo. Bueno. Mi currículo es el siguiente. Yo no estoy afiliado al Partido Justicialista. Uno. Nunca ocupé un cargo político y gano la mínima. Que sí, eso es mi currículo. Dos. Tres. ¿Cómo empieza mi cariño hacia el peronismo? Porque yo estaba en la hincha central. Yo era hincha de fútbol. Lo seguía central a lo largo y a lo largo. Lo he seguido central en el que... Te puedo contar historias para varios programas. No, no. No, no. No, no. ¿Me explico? Entonces, cuando... Por ahí, en la cancha central aparece uno con un bombo. ¿Me explico? Sí. Y después se cansó, viste, que no es fácil tocar el bombo. Entonces lo agarré yo y en ese momento lo... Estoy tocando el bombo, va. ¿Es el mismo bombo? No, no, no. No, no. Escuchá, me escuchá. Yo fui el primer, pero también porque soy... A ver, a ver, por la mía. A mí nadie me manda a hacer nada. Todo lo que hice yo lo hice. Pues no sé. Es Dios que me manda de arriba. Y bueno, y yo recibo orden de Jesucristo. Escuchame. Con el bombo recorriste el mundo. El mundo. Escuchame, escuchame. Yo soy el peronismo. En el 55 cae el peronismo. Es increíble. Gracias al bombo recorrió el mundo. En serio. Pero escuchá, escuchá, escuchá. A ver. En el 55 cae el peronismo. El golpe militar. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, de ese momento del 55 hacia adelante estamos proscritos nosotros. El peronismo estaba proscrito. Claro. Si vos decías, viva perón en pedo, 30 días presos. Sí, sí. Bueno. Es verdad. Sí, es verdad, es verdad, sí, es verdad. Bueno, y entonces yo, de ese momento, 55 al 76, mientras tuve yo, yo llegaba a la cancha y faltando cinco minutos, y se cantaba la marcha peronista. Y se quedó la resistencia peronista, le hice yo. Pero no que le mandó el peronismo, porque yo no tenía fila, como peronista, por todo, como militante, como yo soy un militante que nunca ocupa el cargo, pero soy, por todo lo que le hizo Perón y evita con nosotros a los trabajadores, todas las coquitas sociales. Por eso soy peronista, nada más que por eso, nada más que por eso. Está bien, escucháme. Ahora. ¿Qué querés, fulgo? No, no. No, 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 está bien, está bien, no, está perfecto, está perfecto, porque el currículum, como dijiste recién al principio, el currículum es el currículum. Ah, bien, eso, hablen ustedes, hablen ustedes. No, no, pregunto, pregunto, pregunto. Sí, pregunto a vos, tío. Vos empezás a ser conocido por el bombo, ¿verdad? Ibas a todos los estadios, y ya después te empezaste a vincular con los mundiales. Claro, esperá, 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 no, te cuento la historia, te cuento la historia verdadera como fue la historia esa. Tengo tres minutos, ¿eh? Tres minutos. Ah, listo, bueno, esperá, 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 esperá. Dale, dale. Yo tenía que, viste, tenía que, yo quería estar en el Mundial 74 de Alemania. Entonces yo nunca tuve plata, me fui a la televisión, me presenté, bla, bla, quiero que me suba, bla, que firme el bombo, va. Y bueno, me fui en un barco, yo siempre fui en barco, en barco me bajé en Portugal, y ahí a dedo hasta Alemania. Llego a Alemania, y bueno, es largo para contarte, pero son un minuto y medio, pues llego allá a Alemania, y bueno, fue lo más famoso del mundo. La BBC de Londres, con intérprete, reportaje para 96 PS, bueno, fue el primer bombo de la historia del mundo que entró un bombo a un campeonato del mundo. Claro, a la cancha, claro. Y de ese momento, después, a los cuatro años, después, cuando viene el golpe, que estamos nosotros, salimos campeones, ¿te acuerdas con Menotti? Todo el mundo me copió, y todos tenían un bombo en el mundo, como Manolo de España, que es el segundo, que no da nada que ver, pobre Manolo, que yo lo conozco. Sí, sí. Pero el primer bombo de la historia del mundo que en un campeonato soy yo, tú la con el bombo. Me encantó, me encanta, me encanta. Escuchame, tenemos, la historia que tenés es riquísima, y tenemos para hacer un programa, y ¿sabes lo que me gustaría? Tenerte acá en vivo, ¿puede ser algún día? Porque acá me están pidiendo de que vengas a la radio en vivo. ¿Y dónde es la radio? ¿Dónde es? A una cuadra del obelisco estamos nosotros. Sí, conozco, mami, así que estamos en ese balico. Dejalo así nomás. Escuchame, por favor. Está muy bien, está muy bien. Al ente me da buena palabra. Escuchame, te voy a contar, te voy a contar la verdadera. Me voy, me voy, me están sacando del aire, me están sacando del aire, decime la cortita. Sí, bueno, yo me hicieron la diosa hace poquito, estoy esperando el resultado de la diosa. Así que, hasta que no sea el resultado, no sé. Bueno, escúchame. Si vivo o no vivo. Está, tranquilo, vas a vivir. Escuchame, llegaste hasta acá, llegás. Escuchá, en la semana, en la semana nos hablamos, a ver cómo te dieron todos los resultados, todo, y si tenés ganas. Todavía no, todavía no me lo dieron. Bueno. Vos llamame. Yo en la semana. Sí, yo te voy llamando. O mandame mensaje, vos me mandaste 30 fotos, me podés mandar un mensajito como te salió la biopsia. Ah, sí, esos son de ahora, yo tengo millones de fotos. Sí, ya sé. Escuchame. Sí, escuchame. Decime, decime que me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Bueno, no, no, que sí, soy el bombo de la paz también. Imagínate, el primer bombo que tocó, el primero que hizo un partido de fútbol por la paz en el mundo fue Francisco. Yo tuve ese partido que jugó Messi y jugamos contra la selección italiana en el Olímpico de Roma. Y yo estuve con el bombo. Tula. Así que imagínate, el bombo de la paz. Hermosa la historia, te felicito, gracias por estar y nos vemos el próximo viernes a esto que le llamamos Echos en la Noche. Gracias, Tula. Un abrazo grande para Echos de la Noche. Un abrazo. Y viva el fútbol. Viva el fútbol, un abrazo. Y lo más lindo que nos pasa a nosotros argentinos en este momento es el fútbol. Lo único que lo mantiene, como están amigos, porque hay mucha grieta. Exactamente. Chau, 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 chau.